Dejamos el Festival de Eurovisión y nos vamos al tablao con una sevillana de inconfundibles gorgoritos copleros, Gracia Montes. No tenía tanta gracia José Luis Perales, pero sí muy bonitas canciones que siempre apetece recordar. Y completamos el bloque con una de las mayores divas americanas, en directo desde el Central Park de New York, Diana Ross. La sangre del corazón, de color azul celeste, mandásela al calcera, con una paloma blanca, y una corona de estrellas. Será una rosa, será un clave, en medio del mar, son de tu piel. Será una rosa, será un clave, la jovencilla del canto de él. Será una rosa, será un clave, el mes de mayo. Será una rosa, será un clave, la jovencilla del canto de él. Será una rosa, será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Será un clave, la jovencilla del canto de él. Como no pongas el rojo en tu corazón Ay, 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 alasado fuente tu sal Parujánimo, 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 parujánimo Parujánimo, 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 parujánimo En un duelo de amargos desconsuelos Estamos empeñados en vida mía Tus armas son las dudas y los celos Las mías, las frentes, la alegría Me estás constantemente amasallando No cante, no te rías, ponte seria Y siempre terminamos calzando Pues yo quiera sonar Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria Si sabes la verdad que yo te quiero Alégrame la vida, compañero Y déjate de penas y miserias Olvídate de negros sin sabores Y viste tu montada de colores O yo quiera sonar Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria Soy una feria, 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 soy ¡Suscríbete al canal! Me miras y el universo de tus ojos me lo cuentan todos Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando me haya ido ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré, temblando la luz, el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la luz, el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besa y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas ido A quién podré contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré, temblando la luz, el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré, temblando la luz, el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya La luz, la noche está marchándose ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!